Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends, noticias y puede que las noticias más gordas que llevamos sin tener años Y es un nuevo sistema de batalla, vamos a ver las news y ya voy comentando antes de hacer porque literalmente vengo en blanco Creo que se sigue notando la voz nasal, bien Voluntil Informant... hostia pues creía que iba a ser más grande, jaja, eso es lo que me dijo Agradecemos el apoyo constante de todos nuestros jugadores En la siguiente versión de la aplicación 4.7.0 que está en plano de desarrollo y en periodo de pruebas Contará con nuevas funciones las cuales tenemos previsto presentar próximamente en medios oficiales como el Reveals and Stuff Por si acaso antes de nada, vale, para que direis... ¡Abra, abra, abra, abra! Esta semana Cell Free to Play, vale Perfect Cell Free to Play La semana que viene LF, vale, para que estéis Con lo cual la semana que viene que es justo la mitad de agosto pues va a ser lo gordo básicamente, ¿no? La actualización de la versión 4.7.0 está planada para este verano Asimismo, en anticipación de los anuncios, en anticipación, no sé qué he dicho, de los anuncios en Reveals and Stuff Ofrecemos este boletín informativo del equipo de desarrollo de los siguientes adelantos Esto es lo gordo Lanzamiento de la versión de lucha Dios, con la música 2.5 Consigue la victoria con nuevas acciones Seguramente esto sea para contrarrestar la pasividad del juego ahora mismo Con el Ultra Instinto yo creo que ha sido ya lo que ha colmado el vaso, no es que venga de nueva, siempre ha habido jugadores pasivos Pero ya con el hecho de los counters de Bellito Ultra, de la jugabilidad de Ultra Instinto Ya se notaba pasividad, ¿no? Con los spameos de Special, las verdes de los androides Golden Freezer, ¿no? Que su Special es básicamente, ¿no? El estar esperando a que hagas un sidestep y la líes, ¿no? Y te haga la Special, y siempre ha habido pasividad, pero yo creo que con Goku Ultra Instinto todo el mundo ha petado Ya ha hecho, ¿no? He dicho, vale, ya está, ya está hasta los huevos de que la gente esté atrás esperando y que da igual lo que haga, ¿no? Y van a implementar este sistema de batalla el 2.5 ¿2.5? O sea, que no es un nuevo sistema Sino es una Suma lo que ya hay Pero bueno, a ver, vamos a leer Introduciremos nuevas acciones con las actualizaciones de la versión de la lucha Desplazamiento rápido y ataque rápido En adición a la embestida que existe actualmente La embestida yo creo que va a ser el tackle Es que no sé cómo van las traducciones a veces con esto El desplazamiento rápido te permite acercarte a tu ponente al instante si deslizas al frente cuando estás lejos de él Vale, esto lo voy explicando poco a poco, ¿vale? Ya lo explicaré cuando venga todo esto la semana que viene, me imagino que vendrá Lo explicaré con más detalle, ¿no? Pero estoy un poco blanco En el campo de batalla, ¿vale? De Dragon Ball Legends Tenemos tres distancias, ¿vale? Corta, media y lejana Entonces parece ser que estas dos implementaciones tienen el punto de partida desde la zona lejana, ¿no? Entre los dos jugadores En el que normalmente la gente es donde está parada Esperan a ver qué pasa, ¿no? Con lo cual, si estamos en distancia lejana Y deslizamos Y les deslizamos Y si deslizamos ¿Cómo se nota que me acabo de despertar, eh? Y si deslizamos hacia adelante Antes Te podías llevar A distancia corta Podías parar en el medio ¿No? Ra, ra Con cargar o con cualquier cosa O Ya, ta Ahora directamente te llega justo al frente ¿Qué genera eso? Tensión en el rival a lo mejor Habrá que verlo en la práctica, ¿eh? Si tocas la pantalla mientras ejecutas el movimiento rápido Ahí está, vale, vale Podrás realizar un ataque rápido El cual causará más daño Que los ataques de un toque normales A ver, los tacos no es que hagan daño No sé No están hechos para hacer daño Pero, joder, esto va a ayudar O sea, que si haces Tra, ta Te pones Eh Justo delante del enemigo Y le haces un golpe Ahora Lo heavy de eso Que seguramente es lo que se puede hacer Pero todavía no lo han explicado Lo explicarán en el Reels of the Staff De la semana que viene Es que lo tocho de poder hacer estos movimientos rápidos Es que puedas encadenarlo con una carta, ¿no? Y que No solamente asustes al enemigo Con ese taco Sino que puedas iniciar combo ¿Qué va a generar esto? Movimiento Que es lo que Yo creo que ya está Yo, yo literalmente Estoy explotando ya muy rápido Con la gente pasiva Porque no sé Yo no sé jugar pasivo Ya tuve problemas gordos Cuando el Nameku era meta No sabía esperar para hacer el Special Eh Tengo problemas con los Ultra Extintos He tenido problemas con los Loes Para sus Special He tenido problemas No sé esperar No sé baitear Yo voy Yo voy Y pego Y me he pegado más Vale, parece que tenemos dos fotos Una que Ah, bueno, mira Una es el desplazamiento rápido Y otra es el El golpe rápido El ataque rápido Bueno Parece ser como el ¡Pah! ¿No? Una percada ahí guapo El desplazamiento rápido Y el ataque rápido Se tratan de nuevas acciones de combate Planeadas como contramedidas En los estilos de juego muy pasivos Exacto Continuamos realizando ajustes Para dar más posibilidades de estrategia A los combates Que disfruten el juego Enjoy the jogo Vale Esto es lo más tocho ¿Vale? Ahora hablaré con esto O sea, diré mi opinión aquí al final Pero quiero leer esto entero Más voces durante el combate Uuuu Cada que yo lo tengo en japonés Como algunos de nuestros jugadores habrán notado Desde la actualización anterior Se reproducen voces Cuando el enemigo cambia de personaje Durante el combate ¡Yes! Así pues En la versión 4.7.0 Se reproducirán voces Tanto de los luchadores propios Como de los enemigos Al empezar a luchar ¡Ay, ay! Más viva la pelea Fuera coñas Esas frasecitas Está muy concentrado Pero verlo Lo hace más disfrutable Así mismo las voces No se interrumpirán Si se jocan acciones Mientras se reproducen Esperamos que disfruten De la gran variedad De combinaciones de voces Que se reproducen durante el combate Es verdad que pasa mucho De que metes a un personaje Y tú Al meter a un personaje No te estás quieto Para que se reproduzca la voz ¿No? Y normalmente Pues tú le entras Y haces alguna cosita ¿No? Y entonces Salta a la voz Y empieza ¡Ah, esperado! ¡Uh! ¿Sabes? Y directamente suena el ¡Uh! Del movimiento Guay Cangeo de fragmentos O sea, de equipamientos Realizaremos cambios A interfaz de usuario Para que pueda Cangear los equipamientos En el mercado Directamente Desde la lista De métodos De obtención ¡Oh! Yes, 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 yes ¡Qué guapo, tío! Ya desde ¡Qué bien, qué bien! Esto va a ser Mucho más rápido Vale Es algo más pequeño Pero guay Correcciones de los fallos Que hace estos personajes ¡Ojo! Que meten lo de Tenxihana Que sí Ah, no Lo de los androides ¡Ya, Tenxihana! Vale Los androides Tenían un bug El robo de cartas Creo que era, ¿no? O sea, que no robo de cartas Sino que destrozaban cartas Cuando pasaban No me acuerdo, ¿vale? Pero tenían un bug Que creo que los hacían más rotos De lo que realmente tenían que estar O algo así, ¿vale? No me acuerdo bien Van a corregir eso O la voz Y añadir La pasiva anti-rising de Tien Así que nada Esperaos el jueves o viernes De la semana que viene Videito con Tien Con Tien Intentando evitar Algunos raisings Vale, bien, bien Todo lo menciono Ojito Todo lo mencionado anteriormente Es solo una parte De lo que se vendrá La versión 4.7.0 Así mismo añadiremos Un nuevo sistema PvP ¿Cómo? Ah, el sistema Es esto, ¿no? Entre otras funciones No sé qué es eso Están dando nuestros anuncios oficiales En el próximo Rebels and Staff La semana que viene, chavales La semana que viene Se viene todo Todo, todo, todo Todo, todo Vale, good, good También ha salido esto Que al 90% De los jugadores Nos comen los cojones De ese A ver, algunos de vosotros Sé que no, ¿eh? Por eso he dicho 90 Se han rebajado algunos costes Para volver a reforzar los elementos Con Chrono Chrysles Antes creo que eran 10 Ahora son 5 O sea, ya está No tiene más historia Hostia, lo de la encuesta Ya han dado lo de la encuesta Let's fucking go Pues nada Me coloco con 13.000 cristales Esto es todo un poco Eh... Opiniones Hacía falta esto De hace muchísimo tiempo Pero guay, 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 guay El más perjudicado Va a ser este hombre Eh... Básicamente porque Es la personificación De la pasividad O sea, yo no juego Con él pasivamente Lo siento, soy demasiado activo Pero es verdad Que mucha gente Que se ha acostumbrado A que literalmente La mejor manera de ganar Es pasivamente Pues ahora se van a tener Que enfrentar a un nuevo enemigo ¿No? Y... Bien, bien Yo tengo ganas Tengo ganas de esto Eh... Digo yo que si la anuncia La semana que viene Se implementará el miércoles que viene Así que Habrá... No os preocupéis Que habrá... Habrá vídeo de cómo hacerlo Yo primero en directo Con la gente Estaré testeando bien, bien, bien No tiene gran complejidad Básicamente va a ser Hacer un deslice Y un tap Eh... Desde... Desde rango lejano Si se puede hacer combo Está god Si no Va a ser básicamente Para que el enemigo Se mueva un poco más Y ya está No generará gran cambio Espero que genere gran cambio Porque... Porque hace falta Hace falta Así que nada Eh... Poco más Y ahora ya tendremos los detalles De todo esto la semana que viene Y... Nada Nuevo sistemita de la pantalla Nos vemos gente Chao